El presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León, Johnny Quirós, informó que las distritales deportivas y recreativas que se llevan a cabo en los 12 distritos del Cantón se mantienen. Indican que están a la espera de lo que sucede con el COVID-19 en el país y lo que determina el Ministerio de Salud para definir la ruta a seguir. Se realizan en diferentes distritos del Cantón, todavía se mantienen, esperamos no suspenderlas, que es de las pocas actividades que nos quedan, para también no ser parte de este montón de actividades que se han suspendido a nivel nacional y volver a las alegrías que se realizan en los pueblos y también colaborar con cada distrito que realiza la actividad de las distritales. Esperamos dar más adelante información sobre lo correspondiente a las actividades que nos quedan para este fin de año y poder retomar cada una de ellas.